Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Denis Sandino hasta el diario oficial La Gaceta porque ya ha sido publicado el presupuesto general de la república. Denis, adelante. Buenas tardes Carolina, buenas tardes oyentes y televidentes de Hable Como Habla Meridiano cuando son las 12 del mediodía con 14 minutos. Como usted bien lo señala, la gente ha estado pendiente de muchas leyes que han sido aprobadas en el Congreso Nacional y que todavía no han sido publicadas en el diario oficial La Gaceta. Antes de informarle sobre esto que ya ha sido publicado decirle al pueblo hondureño, todas las personas que han estado preguntando por las amnistías que fueron aprobadas el mes pasado, en el mes de diciembre del 2019, todavía no han sido publicadas todavía no están en vigencia, ni la amnistía municipal, ni vehicular, ni de la ENEM, ni de Dondutel todavía no han sido publicadas. Lo que sí está publicado, tengo ya en mis manos el presupuesto general de la república para el ejercicio fiscal del año 2020 ya ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha martes 31 de diciembre del año 2019 repito, publicado el presupuesto general de ingresos y egresos de la república para el ejercicio fiscal del año 2020. Fue publicado el reciente martes 31 de diciembre del año 2019 fue de lo último que se publicó aquí en el diario oficial La Gaceta producto de la orden que envió el poder ejecutivo para luego de su sanción fue enviada aquí a La Gaceta, a la empresa nacional de artes gráficas y ha sido publicado muy rápidamente compañeros solo voy a darle rápidamente algunos detalles porque aquí sí está desglosado cuánto le corresponden a distintas instituciones pero para la administración central son 155 mil millones 483 mil 181 millones 513 lempiras y también para la administración centralizada son 126 mil millones 852 mil 372 millones con 342 lempiras repito 282 mil 335 millones 553 mil 855 lempiras para la administración pública también según lo que se ha publicado aparecen aquí desglosados algunas secretarías de estado el gabinete de gobernabilidad tiene un presupuesto de 8 millones 264 mil 151 lempiras 8 mil 264 millones para ser exactos la secretaría de despachos en los estados en la secretaría de estado en los despachos de gobernación tiene 6 mil 613 millones 669 mil 515 lempiras a la ENAC quiero decirles que le han aumentado el presupuesto entiendo que era un poco más de 80 millones pero esta vez les asignaron 93 millones 495 mil otros gabinetes sociales bueno es que aquí están desglosados Jorge Carolina milagros todas las instituciones del estado vamos a hacer una comparación también de lo que se ha publicado el año pasado para saber cuánto es lo que se le ha incrementado a las instituciones para ir nada más solo detallar a instituciones importantes del hospital escuela se le han asignado mil 661 millones 731 mil 110 lempiras a la universidad nacional autónoma de honduras se le han asignado 4 mil 946 millones 522 mil 67 lempiras para el servicio de administración de rentas el SAR 1037 millones 648 mil 577 lempiras algunas instituciones que les estoy brindando porque algunas personas preguntan cuánto les toca a INJUPEN a INJUPEN le tocan 10 mil 410 millones 880 mil 350 lempiras quiero encontrar el dato de la Secretaría de Educación porque aquí están secretaría por secretaría también compañeros y es importante mencionarla algo curioso es que aparece en el presupuesto general Coalianza y Coalianza ya desapareció y se le están asignando 117 millones 286 mil 281 lempiras este para la ENE a la ENE le están asignando 37 mil 6 millones 600 mil lempiras a la empresa nacional portuaria se le están asignando 1.443 millones 428 mil 514 lempiras a ONDUTEL atención ONDUTEL se le están asignando 1.570 millones 429 mil 219 lempiras a ALSANA se le están asignando 1.025 millones 939 mil 330 lempiras algunas de las empresas que aparecen aquí que son de la administración pública también aparecen al Congreso Nacional se le están asignando 1.168 millones de lempiras para ser exactos al Poder Judicial que tanto ha reclamado el Presidente de la Corte se le están asignando 2.742 millones 409 mil 235 lempiras al Registro Nacional de las Personas se le están asignando 630 millones 388 mil 172 lempiras al Ministerio Público ojo al Ministerio Público se le están asignando 2.105 millones 475 mil 158 lempiras al Consejo Nacional Electoral ojo 133 millones 453 mil 131 al Tribunal de Justicia Electoral se le están asignando nada más 35 millones de lempiras muy poco y bueno aquí haremos un desglose completo compañeros porque aquí tengo que encontrar en todo este inmenso presupuesto aprobado lo que se le ha aprobado a la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación y otras dependencias pero confirmarles que ya está publicado aquí en el Diario Oficial La Gaceta el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 desglosaremos cada detalle de cuánto le toca a la Secretaría a cada Secretaría y la comparación de cuánto es el incremento a cada una de ellas Jorge Bonilla compañeros con ustedes Denis Andino imagínense 217 millones de lempiras para Coalianza esperemos de que ipan en lo que deben y también prestaciones Denis Andino también habla usted del SANA en donde a los empleados les quieren dar solo el 70% de las prestaciones de los derechos laborales hay que ver el rubro de educación que es tan necesario en este país seguridad salud salud el Congreso Nacional 1168 millones de lempiras poder judicial y ese sí pues tiene mucha mura judicial 2742 millones de lempiras pero también el proceso electoral el registro nacional de las personas 630 el Consejo Nacional Electoral 133 millones y dejan una colita ahí al Tribunal Supremo Electoral con 35 millones de lempiras y después nos quejamos que por qué no tenemos procesos transparentes bueno pero Denis Andino más adelante nos va a hacer precisamente la ampliación sobre este tema muchísimas gracias Denis